Ah, ah, si no llevo colgado, porque estoy enroladado, me están mirando de otro lado, he pintado el zarco el parro, te paso alrededor, mis cámaras en alto. Ok, igual que no me importa ese porte, cuando se inocente tiene un transporte, los patrones con los frontes que aquí hay, los chistes, están mirando ¡B a K crudo! ¡B a K crudo eso saja! Esta es la Yo no traje traje, yo traje potaje Un poco de esto con lo otro es mi brebaje Pero me dicen men, cual es el mensaje Yo les digo bye, disfruta del paisaje Ay, si te cojo, déjalo el remojo Tú me engañas a los ojos como a los trampas tojos El vejismo está dando duro, el vejismo Es como un proceder, una forma de hacer Las tonterías mías, hay gente despistada Que poco a poco se ha ido diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uno se lo dijo al otro, el otro al otro Y poco a poco ahí se está creando un vejismo Cosas así media de santuario, de rito De tener así, no sé De comerme cinco ajos antes del concierto Y cosas así raras No tengo la verdad A lo mejor hacemos pociones ahí Cogemos entre los cinco dientes de ajo Hacemos una humacera, removemos Nada Un maravito y comer y para allá De ritmos únicos Ey, 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 oye Oye, que dice mi gente de Quito ¿Hay ganas de fiesta o no hay ganas de fiesta? Ya falta poquito, eh Oye, oye, una bulla que ya falta poco Oye ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Por qué será que el asunto canal el que encontró éxito? Me gusta Es como el canal de Inu Oye, 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 oye Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Esto va a empezar, ¿cómo dice? Oye El techo dando vueltas Viviendo en bucle La muerte marcando chicle A ver qué surge Deja que le dé otro viento Deja que le dé otro viento Deja que saque mi color en el estuche Deja de sacarte los mocos cuando me escuche Vaquito está a todos lados Y va por tu chuche Verás tu firma en tu espejo cuando te duche Vau, guau Escribo las letras tumbao Quizás por eso es que me salen de lao Traigo más fresco el helado Y tranquilito chilao Oye, ¿cómo dicen? Oye, que me... A doble tempo mi temperamento No te pido perdón, pero lo siento Ey Soy un loco playa, mamá En los huesos Tú solo mueves el esqueleto Sigo mirando como el humo se lo lleva el viento Sigo mirando como algunos no se mueven Y se quedan quietos ¿Qué? De chico apuntaba maneras Y ahora tienes miedo a que disparen A que revienten los cristales Y sus modales Ya les vale Menos a menes ya me enseñan mal ¿Los demás qué? Déjame tranquilo, estoy cenando ramen Te aviso cuando acabes, ya tú sabes No me hagas trampa para dejarlo suave Mi pueblo bajo los felpudos Oye, ¿cómo dices? Te doy yo yo Mississippi pa' que te vayas de aquí ¡Una Mississippi! ¡Una Mississippi! ¡Una Mississippi! ¿Qué está pasando? Yo estoy aquí con mi sonata ¿Por qué no vienes y lo cata? Déjate llevar por tus alpargatas Mueve la pata No vaya a ser que te vayas pa'l otro barrio Sin salir del barrio Fluido como con tres en uno En pizagras oxidadas de lugares húmedos Yo soy el buco con el que resbala puto Buscando mis principios De vuelta al útero Con paciencia por la fuerza Más malas maneras Me lo fumo hasta las letras Cada vez más lejos lo que escondo detrás Mi silueta Ya no me fijo en lo de fuera Lleva seis años sin hacer la cama Perdón, mamá Lo que puta hacer hoy no te jepa mañana Te gana yéndome por la rama Haciéndome un caseto Oye, ¿cómo dices? Ambitrismo, tranquilito La suerte está echada Y yo tumbado con un litro Yo cuido donde meto mi hocico Chico, tú ten cuidado Estamos aquí en Quito ¡Vamos, sigue! Oye, ¿qué dices? ¿Tenemos malas de fiesta aquí o no? ¿Cómo iba la canción? Pero no me acuerdo Tengo yo yo misisipi Pa' que te vayan de aquí ¡Ey! El techo dando vueltas Pero yo estoy bien así ¡Oye! Fresco por la calle Voy oliendo a mi mozín ¡Ay, cuándo va! Voy a hacer buen clima Mueve la noche del cojín Tú lo quieres así Pero yo lo tengo asá ¿Cómo lo hacemos? Vienes tú pa' que voy yo pa' allá M.T. que me canto Son cosas de trap Vuelvo a casa reventao' Comiendo un croissant de pollo Que le dice a otro pollo Si quiere a pollo ¡Ay! Tú mío, no es mío, yo Mi abuela haciendo to'yoyo Haciendo el loco playa Con mi inglés de garrafón de agua de soya Si estás solo en el chapolú Si estás pasando de todo Ven y ven y ven y van Ven y ven y van Tus bonillos en los videos A los top underground Yo andé también, bueno, con sí, con sa Una o no más, dos bellas Dicen más que mil palabras Yo me comunico con la cabra Que cada uno haga lo que le salga Aguanta, soy yo que los trae a mansalva ¿Qué tal va? Tu peluca se queda calva Esos son cosas de trap Es saber cuánto gana Oye, ¿cómo dices? No saben qué hay detrás de grita Pero tú quieres pica fa' pa' vacilar Mejito, tengo ma' en coma Ese pibe no es real Por su bello cabello Oye, ¿cómo dices? Mejito hace lo que le sale de la molla Mejito, ¿quién es yo mañana, pero? ¡No hay más! Mejito, vacila, pero ¡No hay más! Mejito, está todo loco, ¿por qué? Ya está, buena esa vaina Cógelo con calma Pa' que no se caiga Mi flow son dos tetas Pa' que te distraiga Yo no voy a por ellos Pero oye, ¿qué moe? Solo por la tontería Por The Children, por The Jory Son mi bulería Oh, yeah Ya sé que parece fantasía Pero saco de mi peluca ¡Soy la peluca! ¡Soy la peluca! Pasa ReTV Y pijaba fascinando aquí Oh, yeah Escuché Azo Z D Me dieron ganas de hacer beat Gana y go ¡Esto escasí! Mejito, pero mea por dentro Contento y feliz Mi hermano, tú quieres hacerlo así Cuando está aquí, ¡cuá! ¡No hay más! Bejito hace lo que le sale Bejito tiene tu mañana pero Bejito vacila pero Bejito está todo loco porque Ya está buena esa vaina Cógelo con calma pa' que no se caiga Mi flow son dos tetas pa' que el de ti traiga Yo no voy a por ellos, ven a co' que lo traiga Oye Junae, que dice la juventud aquí en Ecuador, Bejito